Hola muy buenas a todos, soy Nipper y os traigo el último spoiler de esta expansión de Star Forged donde vamos a poder ver las cartas doradas y las legendarias que nos quedaban por ver así que sin más dilación vamos allá empecemos con esta carta de Shadowcraft de coste 4 que tiene unas estadísticas de ataque ínfimas pero tiene una habilidad que es relativamente interesante puesto que con Clash haces 2 de daño a la criatura enemiga siendo a efectos prácticos un 3-4 y al final del turno restauras 2 de vida a tu líder todo esto hace que al cómputo real de coste más eficiencia te está curando de 2 eso siempre vale bastante más del daño porque es algo que se puede pasar todos los turnos y un combate puede que no se desenvuelva llevando el daño a la cabeza el problema que hace que compense esa función tan buena es que el daño que gana lo gana con Clash y no con el atacar por lo que a la cabeza del rival siempre hará uno de daño como máximo sin tener ningún potenciador ni evolución todo esto en cómputo hace de ella una carta que está perfectamente pagada en su coste y tiene unas versatilidades muy buenas puesto que cura, hace daño a criaturas, incrementado y tiene un culo muy grande que va correlativo a su coste sus posibles aplicaciones en el juego visto que ahora con el tema de robar tantísimas cartas va a poder bajarse mucho el coste de los mazos eso también va a hacer de que se van a hacer muchísimos daños a la cabeza del rival pequeñitos y con esta carta puede llegar incluso a recompensarse a uno mismo el tema de mantener un poquito la reserva del maná o jugar pocas cosas pero de bastante potencia porque al final del turno en el que la juegas ya te cura de dos pudiendo comer daño en early es una de esas cartas que creo yo que va a estar dependiendo de cómo se desarrolle el meta principal y Shadowcraft no le venía nada mal tener alguna criatura que también le curara aun así el tema de que gane dos de daño al combatir yo solo hubiera cambiado por otra habilidad como por ejemplo Bain o Rush pero también es una función porque 3 de daño puede matar a muchísimos de los guardianes de ese tipo de turnos o incluso criaturas que por coste 4 tienen alguna habilidad y no llegan hasta 4 de culo para poder compensarlo puede llegar a matarlas y con el 4 de culo que tiene ella por sí misma sobrevivir al mismo combate por lo que nos curaría al final del turno todo eso hace de ella una carta muy bien pagada en costes pero parece ser que se han guardado algunas doradas de Shadowcraft y ahora vamos con una segunda de ellas que se trata de este hechizo es un hechizo de coste 7 es un coste brutal pero tiene una función un poco característica puesto que destruye todas las criaturas enemigas con 4 de defensa o menos esto es como una versión del calamitus sin requerir el ERRT pero que tiene sin ERRT menos funciones puesto que destruye su lugar de vanisear y solo criaturas con un punto menos de defensa que lo que hace el calamitus y también cuesta uno más a cambio el calamitus si lo juegas en el ERRT lo hace con criaturas de mucho menos culo aún con todas esta carta es bastante inferior al calamitus puesto que estamos comprometiendo 7 manás en un único turno sin poder bajar ese coste por lo tanto nos quedaría con 3 manás que podemos llegar a jugar en Shadowcraft cosas que no son determinantes entonces con esto vale limpiaríamos la mesa si le bajamos el culo a los rivales yo creo que si en lugar de ser con ese limitador de vida de las criaturas enemigas que vas a destruir le pusieras otra cosa o un daño total a las criaturas que estuviera dentro de ese cómputo o incluso menos entonces si que estaría pagada aún así tal y como hasta ahora mismo no la veo como una carta bastante útil sobre todo por el coste tan elevado que no solo porque sea un coste elevado sino porque nos impediría hacer otras cosas en turnos posteriores al 7 ya que no tenemos cartas que puedan compensar este tipo de agresividad y hacernos ganar la partida en ese mismo turno dejando un poquito de lado Shadowcraft nos pasamos ahora a Forestcraft y nos viene Venus esta criatura es una criatura de coste 5 que tiene 4 ataque y 5 defensa de por si las estadísticas no están nada mal sobre todo porque tiene una evolución completa pero el fanfare me parece bastante bueno puesto que nada más jugarla desde nuestra mano el fanfare hace que nos llegue a la mano una carta de talismán que es el Harben Festival esta carta es un talismán que cuesta 4 de ser jugado y que al estar en mesa nos hace robar cartas si jugamos cierta cantidad de cartas por turno ahora sí lo que hace esta criatura es que ese talismán pasa a costar 0 que es el mayor handicap que tiene y con ello pasa a ser útil pudiendo hacer otras cosas en un mismo turno ya que podríamos bajar a Venus bajar al talismán ya hemos jugado 2 cartas jugar cualquier otra cosa y ya robaríamos una carta simplemente con esa jugada comprometiendo 6 manás y ya tendríamos en mesa ese talismán que cada vez que juguemos 3 cosas nos daría a robar cartas haciendo de esta carta otro robador de cartas potencialmente otra de las cosas que también tiene es que nos está poniendo una carta en la mano y siendo Forestcraft hay varias cosas que nos pueden hacer ganar la partida solo por tener la mano llena puesto que al costar 0 también puede incrementar muy fácilmente el combo del rinoceronte habiendo jugado una carta por coste 0 sin comprometer el mana y así estar jugando con las haditas o con lo que queramos jugar para hacer lo que hacer otra de las funciones es con el Silver Bolt puesto que el Silver Bolt pega a la cabeza del rival dependiendo de las cartas que tengamos en la mano al jugar esta carta no disminuiríamos el tamaño de nuestra mano y si llegáramos a jugar el talismán podemos hacer también que la mano se recupere aunque yo conlleve jugar 3 cartas pero teniendo en cuenta que muchas de las cartas de Heavencraft al ser jugadas te ponen más número de cartas en la mano esto puede hacer que el Silver Bolt vuelva a ser jugado no forma un poco más popular de la que se está jugando actualmente y ahora si pasemos a un hechizo que a mi me parece brutísimo en este caso es de Broadcraft como no que es de coste 3 y nos invoca 2 serpientes de estas que son 1-1 de coste 1 indirectamente en juego vale estamos pagando 3 por tener 2 criaturas si pero es que además aleatoriamente te pone en tu mano una de las 3 cartas que interaccionan con las serpientes de esta expansión entre ellas una carta legendaria haciendo que por una carta dorada que encima te pone 2 criaturas te hace fabricarte una carta que puede llegar a ser una legendaria en tu mano y recordemos que Medusa no es la mejor puesto que si llegan a subir las serpientes y Medusa un turno completo vale es la mejor de forma indiscutible pero como eso lo normal es que el rival no sea tan tonto dejarlo que pase igual que con las hermanitas de Glass que nadie deja que se fusionen para convertirse en el 7-7 pues pasaría lo mismo con Medusa en cambio las otras dos si que tienen funciones que pueden ser utilizadas por lo que cualquier cosa que fabrique esta carta puede ser útil y jugable y en caso de que no nos importe el tema de las cartas esas que nos fabrica también estaríamos poniendo 2 criaturas en juego siendo 2 focos de daño 1-1 que es más difícil de ser matado a no ser que tengan la carta que hace X de daño a todas las criaturas que tengan el mismo nombre pero para eso tendrías que estar enfrentándote a otro Bloodcraft lo cual me hace recordar que habiendo tantas cartas ahora que invocan la serpiente 1-1 puede que esa carta vuelva a ser jugada y tenga una importancia bastante buena sobre todo para el mazo de Medusa que prácticamente creo que se confecciona al solo puesto que tenemos 4 criaturas las cuales interaccionan con las serpientes y este hechizo 4 por 3 son 12 ya teníamos 12 cartas de un mazo todas ellas interaccionando con las serpientes y esto o encima hace que sean 16 eso a términos prácticos es como estar hablando de que un mazo está dedicado directamente a una cosa así que tener cuidado con el mazo de Medusa porque se va a ver no sé hasta qué punto porque ya digo es relativamente fácil ver las intenciones de alguien que juega ese mazo pero como tengan alguna función que te impidan matar a todo eso como también hay que le de inmunidad a Medusa entonces habrá que tener los ojos bien abiertos y guándase los petabichos no vaya a ser que nos encontremos con una Medusiana y eso ya es imparable y aunque no es imparable esta carta sí que es pesada porque es una carta de Dragoncraft de coste 3 que tiene por 2-2 tiene rush y encima de las words hace que se quede una pasiva en juego que la próxima vez que tú juegues un hechizo pones una copia de esta carta en tu mano poblando la mano con una carta que tú ya sabes cuál va a ser y además recordemos que tiene rush por lo tanto ya estás teniendo una carta que es 2 de ataque y sabes que puede combatir todo ello de forma gratuita puesto que es jugando cualquier tipo de hechizo no la ve una carta definitiva ni un finisher puesto que lo que tiene es rush y no tiene un ataque tan considerable como para ser un problema destacable a lo largo de la partida además al tener unas estadísticas relativamente bajas aunque también su coste es muy bajo para ser Dragoncraft es un objetivo muy fácil para mazos como el de Heavencraft que tienen al clérigo que al evolucionar vanicea una carta y se vuelve gordo pudiendo atacar otra criatura normalmente ese clérigo se utiliza para vanicear las cartas que provocan rampeo al de ser destruidas pero con esta carta a lo mejor sería un objetivo válido para ese clérigo más que nada para quitarse a alguien pesado del juego y que tenga que esperar a que el rival se lo vuelva a robar para tener ese problema yo lo veo más bien como un limpiador de mesa de Erli y que también en mazos como el de Descartes te puede hacer poblarte la mano pudiendo jugar el Imperial Dragon con mucha más efectividad y ya que estamos hablando de muchas cartas que aparecen en tu mano que salen de tu mazo o que vuelven a tu mano vamos ahora con esta carta de Swordcraft que es de coste 5 un hechizo que lo que hace a mi me parece bastante bestia puesto que pones dos comandantes aleatorios de coste 3 de tu mazo en juego directamente no dice que sean de coste 3 o menos por lo tanto tienen que ser de coste 3 específicamente esto nos provocaría que por ejemplo pudiéramos jugar directamente con esta carta a la Fencer a la Pompos Princess al Nabilitiant a la Hamstan Commander la White Paladin Capitana Alesia y muchas más entre ellas podría ser jugada Cinderella que a mi me parece una de las mejores opciones junto con la White Paladin puesto que las otras las habilidades se perderían ya que son de fanfare pero estas se activan de otra manera e imaginemos el impacto que puede tener en una partida de que entren en juego dos cinderelas por coste 5 teniendo 8 daños y 8 de culo en dos fuentes y eso hablando de comandantes que ya conocíamos de otras expansiones pero por ejemplo hay dos comandantes que entrarían en esta expansión nueva que serían muy importantes de tener en cuenta con esta carta puesto que una sería Juliet que al estar en juego bajaría el coste de Romeo por poner un ejemplo y una de las cartas legendarias que veremos más adelante que es muy buena cuando ya está en juego pero no me voy a explayar mucho sobre ella puesto que la veremos más detalladamente en unos minutos hasta aquí fueron las cartas doradas ahora pasemos a las cartas legendarias donde ya directamente se nos va a destruir la cabeza en este caso empecemos con la carta que a mi me parece más loca que ha sacado Runecraft en mucho tiempo y es una criatura de coste 2 con 2 de ataque y 1 de defensa vale es muy buena ya de por si porque tiene 2 de ataque y es Runecraft el que tenga uno de culo la hace un poco peor pero no nos quedemos solo en lo que estamos viendo puesto que su habilidad se triguea todos los turnos y es muy buena porque vamos a leerla al final de tu turno pon en tu mano aleatoriamente una de las siguientes cartas Venus Pollux Star Phoenix Castor Scorpion o Andromeda todas estas cartas son cartas muy buenas y si cada una es de una facción diferente pudiendo tener en juego cartas de facciones que no sean de Runecraft y no sean cartas neutrales pudiendo aprovecharse de las posibilidades que presenta el jugar las cosas importantes de otras facciones el mayor problema que veo es que tiene 6 opciones y se escoge aleatoriamente una de esas 6 al final de tu turno y te la pone en la mano pudiendo no ser la carta que buscas es más si solo buscas una lo más probable es que te toque cualquiera de las demás pero volvemos al argumento que dije antes estás llenando tu mano de cartas las cuales sabes que no van a ser inútiles puesto que son cartas que sabes cuales pueden ser no es una carta aleatoria de tu mazo ya que sería un robo por ejemplo es roba una carta aleatoria de tu mazo esa es la descripción de lo que sería robar una carta con esto es te fabricas en tu mano una carta de estas 6 reduciendo muchísimas posibilidades y sabiendo más probablemente lo que vas a robar así que robando una carta de tu mazo directamente una de ellas por ejemplo sería el star fénix pudiendo ser jugado en el turno siguiente y estar dando por culo durante todo el tiempo a vistas de crear un mazo en torno a ella pues no lo veo tanto pero sin embargo la veo una carta muy de risas y que puede tener mazos específicos en los cuales nutriendo de esas posibilidades puede hacer otras cosas y sobre todo en take 2 esta carta va a ser muy buena puesto que en take 2 al tener menos cartas y no tener composiciones completas el saber que puedes robarte una carta de estas de la lista te puede hacer cambiar las tornas muy fácilmente a tu favor aun así en take 2 que una de las legendarias que te toque sea esta pues es un poco bajón porque obviamente un bisotron que ha unas funciones más bestias te va a ser bastante más útil pero hay otras cartas en esta expansión que tienen una forma de robar más específica y que puedes saber más fácilmente lo que vas a robarte en este caso tenemos la carta de heavencraft de coste 6 que tiene 1 de ataque y 3 de defensa no es una buena criatura eso es lo primero de todo es una criatura muy mala pero tiene una función que es pones en juego la carta de tu mazo que esté de forma aleatoria excluyéndose a sí misma de mayor coste siempre y cuando esté por debajo o igual del máximo de orbes de maná que tengas ese turno haciendo que en un turno 9 jugando esta carta de coste 6 te bajes directamente en juego un aegis por lo tanto veo que esta carta a partir de x turnos es muchísimo mejor de lo que parece y sobre todo va a brillar a partir del turno 8 además de todo esto que he explicado de que te busca una carta de tu mazo y te la pone en juego directamente sin pagar el coste te hace una cosita muy interesante puesto que le sube uno a la defensa a todos los aliados que no sea ella misma que esté en el juego asegurando todavía más la supervivencia de esas criaturas como por ejemplo si nos jugamos un israfil pasaría a tener 9 de culo ya no siendo tan fácil de ser matado habrá que ver si se incorpora en algún mazo de heavencraft cosa que yo dudo bastante porque es abogar a un mazo a que vaya directamente al late que bajarte un aegis en turno 9 por coste 6 y que después tengas 3 mandas libres es muy buena puesto que ya digo podría hacer cosas muy locas pero no la veo en definitiva y volvemos a shadowcraft con otra de las legendarias en este caso es una criatura de coste 4 que tiene 4 de ataque y 3 de defensa y cuando muere de last world lo que hace es que duplica el last world de la próxima criatura que muera todo se ha dicho no se puede acumular por lo que si al morir esta criatura inmediatamente después matan a una copia de esta criatura no se triplicaría el siguiente last world porque se acabaría el buffo en ese momento y se hubiera utilizado para esa criatura y después se volvería a cargar y empezaría en el siguiente last world yo sinceramente veo esta carta perfectamente un mazo en el que esté el mordecai puesto que haría que el mordecai se duplicara sin tener que recurrir a una ur y sería algo pasivo sin tener que tener un hueco en la mesa para jugarlo tú pudiendo ser jugado en el turno del rival haciendo que el enemigo tenga que priorizar otras criaturas también funcionaría con el underwall el cual en lugar de matar una criatura y curarte con el ataque de esa criatura mataría dos y te curaría dos veces destruyendo por completo cualquier ofensiva rival no sé vosotros pero dentro de lo que es esta criatura y el coste que tiene a mí me parece bastante brutal sobre todo para joder mucho a los rivales a la hora de saber si tienen que ser suficientemente agresivos con las criaturas que tienes de adelante si tienen las worlds y también hace de que el jugador que juega esta criatura tenga que ser muy selectivo con las criaturas que tienen en juego porque sería una putada de que lo que utilice el trigueo de esta habilidad fuera un perrito y simplemente te ponga una shadow extra haciendo que el perrito sea el super perro y en lugar de provocarte una shadow más la de su last word que serían dos en total tres yo lo veo una carta bastante avanzada y que requeriría de jugadores experimentados para sacarle todo el partido y ya para terminar pasemos ahora con este comandante de scorecraft el cual hace relación con la carta que os enseñé antes puesto que es un comandante de coste tres tiene dos de ataque y tres de defensa pero siempre que una criatura aliada de scorecraft entre en juego a esa criatura le otorga uno a la defensa y la habilidad de clash con esa habilidad lo que haría sería que ganaría uno de ataque cada vez que ataque a otra criatura esto lo que puede hacer es aumentar la supervivencia de las cartas de ambos puesto que a la hora de recibir áreas sería más difícil de matarlas incluso podríamos sacarlos del rango de un calamitus gracias a esta habilidad y además al combatir si combatimos contra otra criatura podríamos incrementarles el daño haciendo de que por ejemplo los abuelitos que pegan dos veces entonces en la primera hostia sería de x de daño y la segunda ya estaría incrementada albert también entraría en este cómputo y teniendo en cuenta que es más uno para siempre el albert nada más ser jugado si se juega por enance de nueve entonces no sufriría daño en ese turno podríamos cargarle dos veces la pasiva y tiene dos ataques para el siguiente turno haciendo de que albert pudiera ser una criatura si está evolucionada con 7 ataques que ataque dos veces siendo un 14 de ataque potencial tiene muchas funcionalidades con ella y puede ser jugada con la carta dorada además que con romero y con julieta podemos incluso bajarle el coste a dos no sé vosotros pero con las cartas legendarias y doradas que os presento hoy el meta ya queda prácticamente definido en el tema de va a aumentar el número de robos en las partidas se va a bajar el coste de los mazos y se va a aprovechar muchísimo más las agresividades y los miss raids esta criatura entra perfectamente en este tipo de jugabilidades y es tanto ofensiva como defensiva cualquier teoría loca que tengáis la podéis dejar en el cuadro de comentarios y yo estaré encantado de leerlo y comentarlo con vosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra